Hola, buenos días. Mi nombre es Aylan Sacco, soy psicóloga, especialista en el enfoque sistémico de terapia familiar y capacitada y especializada en la detección e identificación temprana de altas capacidades intelectuales en las infancias. Desde el año 2016 pertenezco al equipo de coordinación del servicio de neuropsicología a área infantil de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Para mí es un gusto poder estar acá cruzando fronteras gracias a la virtualidad y pudiendo acompañar todo lo que es el desarrollo de esta población y compartir el conocimiento que es necesario para empezar a identificar y acompañar de una manera distinta y sobre todo potenciándolas a las infancias. Así que muchísimas gracias, Evelyn. Voy a comenzar a compartir un poco la presentación que les traje para el día de hoy. Bárbaro. Hoy vamos a hablar de lo que es la detección de las capacidades intelectuales en la primera infancia. Cuando estamos hablando de la primera infancia es aproximadamente hasta los ocho años, si se puede empezar a identificar altas capacidades, nosotros tenemos el protocolo en el servicio que empieza a partir de los cuatro años y vamos a ver que es necesario empezar a recolectar, a informarnos acerca de esta identificación. En un primer momento vamos a ver algunos perfiles, conceptos de la inteligencia, las diferenciaciones conceptuales que hay, posibles confusiones diagnósticas y luego cómo detectar y para qué identificar. Es necesario empezar a hablar cuando hablamos de alta capacidad intelectual acerca de la concepción y las creencias que cada uno de nosotros tenemos acerca de la inteligencia. Porque si nos ponemos a pensar en estos momentos, cada uno y cada una de ustedes tiene un concepto acerca de lo que es ser muy inteligente o que es tener poca o baja inteligencia. Esos conceptos y esas creencias van a estar acá como acompañándonos y de alguna manera o no interfiriendo cuando estemos observando y registrando a niños que pueden tener potenciales o posibles altas capacidades intelectuales. De acuerdo al estudio de la inteligencia, este constructo comenzó a estudiarse hace muchísimo tiempo con los primeros estudios de Galton, donde planteaba el factor G como el único factor que podía medir y agrupar la inteligencia. En esos momentos también podemos hablar de los desarrollos de Binet, donde fue el creador del primer test de inteligencia, donde aparece esto de las siglas de coeficiente intelectual, ICE-Q, que al día de hoy está como bastante controvertido y cuestionado, pero que también se sigue utilizando para continuar midiendo digamos inteligencia o todo lo que tiene que ver. En realidad Binet aparece y comienza a hablar de coeficiente intelectual porque le piden que pudiera medir la edad mental de algunos niños para poder acompañarlos en el aprendizaje. Entonces él observa lo que es la edad cronológica con la edad mental y ahí aparece el coeficiente intelectual. Pero luego tenemos otros desarrollos como los desarrollos factoriales, que donde no hay una única variable de la inteligencia, sino que podemos ver de distintos factores que van componiendo a la inteligencia. Por eso tenemos los desarrollos de Sturston y Gillyford también, en esta de las teorías de los factores primarios, donde hay ciertos factores primarios que van a tener que ver y englobar a lo que es en sí la inteligencia. Y luego tenemos los aportes de Baird en 1940 sobre los modelos jerárquicos de la inteligencia, donde ya no solamente estamos hablando de si hay un solo factor o múltiples factores que componen la inteligencia, sino que podemos empezar a hablar de la estructura de este constructo y cómo se va construyendo a partir de ver que quizás hay distintos factores, pero quizás esta estructura esté compuesta por distintos factores, perdón, y incluso incluir este factor quizás eje de la inteligencia. Entonces, empieza como a cada vez complejizarse más este constructo. Al día de hoy también tenemos los aportes de Gartner con la interior de la inteligencia múltiple, donde ya no solamente se habla de cómo es la estructura de la inteligencia, sino de cómo cada uno y cada una va procesando la información. Es decir, que podemos ver distintas maneras de observar, de estudiar y de generar registros e informes acerca de qué es ser inteligente, qué es la inteligencia y cómo funciona. Inclusive en los últimos estudios la neurociencia ha aportado datos súper importantes de acuerdo a cómo se maneja nuestro cerebro en cuestiones de qué es ser inteligente. Esto sería como para otra charla, no me quiero detener en esto, pero sí el empezar a ver para nosotros qué es la inteligencia y desde qué modelo y desde dónde nos vamos a basar para empezar a ver lo que es la alta capacidad. Dentro, uno de los obstáculos que los autores mayormente describen para la identificación y la correcta y eficaz identificación en niños y niñas con altas capacidades es la cantidad de mitos y estereotipos que existen alrededor de esta población. Si yo les pido que en este momento puedan pensar a una persona que ustedes conozcan o no, que consideren que es capaz de razonar rápidamente, que es muy bueno haciendo cosas, resolviendo problemas, y que ustedes crean que es inteligente, fíjense cómo se lo imaginan adentro de su cabeza. Se imaginan quizás a una persona, muy probable, como la que estamos viendo en pantalla, que quizás tiene anteojos, quizás va como muy arreglado y sus vestimentas van alineadas, o incluso si pensamos en Einstein, el cabello también todo desalineado. Es decir, hay ciertos estereotipos que nos van invitando a través de la historia a pensar que es una persona inteligente. Estos mitos obstaculizan muchísimo al momento de ver niños y niñas que no se corresponden a ellos que nuestra mente y nuestras creencias tienen como inteligentes. Hay muchos mitos que se han estudiado, hoy vamos a ver solamente algunos, pero hay por ejemplo mitos que tienen que ver con que solamente es esta población tiene que ver con una herencia genética, cuando la realidad de las investigaciones dicen que hay una interacción entre la genética y el ambiente, como lo que recién veíamos desde el concepto de la inteligencia. Galton hablaba que la inteligencia se hereda. Hoy podemos ver que los factores ambientales tienen muchísimo que ver en el desarrollo de este constructo, por lo tanto es un mito que se desestima para poder pensar la interacción que existe entre el miedo y un componente genético que se trae. También se habla mucho que estos son niños y niñas que son inteligentes porque han sido sobre estimulados, cuando la realidad de las investigaciones se observan que uno puede sobre estimular hasta un cierto punto a cada persona, pero la sobre estimulación va a encontrar un techo, va a llegar un momento que ese niño y esa niña no va a poder razonar o generar conceptos abstractos o la cantidad de procesamiento en funciones de memoria que pueden llegar a tener, va a encontrar como un techo. En cambio, en los niños y niñas con perfiles de alta capacidad intelectual, vemos que están recreando y actualizando permanentemente la información. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver, vamos a entrar en profundidad en esto que acabo de decir. Otro de los mitos que puede llegar a aparecer tiene que ver con que solamente se trataba de un grupo de elite y que no, digamos, toda la población podría llegar a tener estos perfiles, por lo tanto, las poblaciones más vulnerables no se la ha estudiado. Dentro de lo que nosotros hemos estudiado y hemos realizado investigaciones dentro de, en Argentina, en la provincia de Córdoba, gracias a los aportes del servicio, es que en las sociedades y en las poblaciones más vulnerables aparece también el porcentaje de una población donde el perfil de alta capacidad, inteligencia intelectual está. Entonces, este mito también de que solamente corresponden a unas personas de elite, también se derrumba. Vamos a ver esto. Un sujeto superdotado es aquel que puntúa alto en los test de inteligencia. Fíjense cómo acá nosotros podemos pensar, como profesionales, cuando recibimos a un niño y una niña, que para tener alta capacidad tiene que puntuar alto en algún test de inteligencia que ustedes utilicen. Sin embargo, esto también forma parte de un mito donde la teoría nos habla que el coeficiente intelectual es solo uno de los indicadores de alta capacidad intelectual. En algunas filminas más vamos a ver los modelos que componen la alta capacidad intelectual y vamos a poder encontrar que solamente es uno de los factores, digamos, la inteligencia en cuestiones académicas que nos va a componer lo que es un perfil de alta capacidad intelectual. Por lo tanto, acá tenemos otro mito que es necesario derribar, sobre todo como profesionales de la salud. Bien, los niños y niñas con altas capacidades intelectuales, que es la sigla, tienen características homogéneas entre sí. Este es otro de los errores que aparecen y sobre todo que se creen que para formar parte de esta población tienen que ser todos iguales o parecidos, cuando la realidad es que podemos encontrar características muy disímiles y aún así estar hablando de altas capacidades intelectuales. Si nosotros vemos a un genio artístico como lo que es Einstein, o vemos una alta capacidad con un talento muy fuerte en pintura como es Pablo Picasso, estamos hablando de características quizás muy disímiles entre sí. Pero sin embargo estamos hablando de personas en la historia que han tenido un gran sobresaliente y que podemos hablar de alta capacidad intelectual. Es decir, que hay ciertas características que componen el perfil, pero que no todos los niños y niñas van a tener que tener sí o sí. Por eso, dentro de esta población vamos a hablar de que los niños y niñas con altas capacidades tienen diferentes perfiles. Podemos nombrar distintos perfiles como los que vemos acá, como que a veces pueden aparecer o se pueden observar dentro de la escuela con un rendimiento escolar satisfactorio, que quizás es lo que más esperamos de acuerdo a estos estereotipos, las notas sobresalientes, niños y niñas que tienen grandes creaciones en cuestiones académicas, que pasan los años del curso excelentemente, y que incluso después en estudios universitarios podrían tener un buen desarrollo. Esto también puede estar cargado de estereotipos y mitos acerca de lo que es la alta capacidad, porque también pueden aparecer en escuelas desempeños bajos que nos estén indicando alta capacidad intelectual. Es decir, nosotros no vamos a poder identificar si un niño o niña tiene alta capacidad intelectual si solamente veo sus notas sobresalientes. Puede ser que haya notas bajas que se estén dando, pero sin embargo me esté perdiendo de observar y de registrar otras características que también este niño y esta niña posee. Después tenemos otros perfiles como el desafiante o creativos. Esto estamos hablando de niños que quizás pueden aparecer errores diagnósticos con el diagnóstico de hiperactividad o de déficit atencional con hiperactividad, donde aparece este desafío constante a personas, por ejemplo, adultas o de autoridad, como se dice, que son permanentemente creativos, que no se pueden quedar quietos, que tienen quizás un perfil de aprendizaje más kinestésico, donde tienen que poner el cuerpo para poder aprender, y podemos encontrar que dentro de estos niños y estos perfiles aparece la alta capacidad intelectual encauzada dentro de esto. También tenemos los niños y niñas culturalmente distinto, que muchas veces cuando niños y niñas emigran o van de un país a otro, o incluso es muy distinta la cultura que tienen de sus familias a la que aparece en la escuela, no pueden expresar todo el potencial que tienen, porque están poniendo toda su energía y su enfoque en poder quizás adaptarse o ir bien, digamos, en el curso o en el grado. Por lo tanto, la cultura y ser distinto también pueden generar que no estemos observando que hay un niño o niña con este perfil. Después tenemos a los niños y niñas que aprenden autónomamente, estos los podemos identificar porque está esa curiosidad innata de estar preguntando absolutamente todo lo que ven, todo tiene que ver con la pregunta del por qué, y por qué, y por qué, pero que cuando nosotros le queremos enseñar o dar información, ellos dicen, no, yo solo puedo, y buscan la manera de encontrar esta información. Ya sea hoy en día con los ordenadores, que pueden acceder fácilmente a la información que necesitan o están buscando, o incluso a través de personas o distintos medios que les pueda proveer la información, y así aprender autónomamente. También tenemos a los niños y niñas que pasan desapercibidos, que no cumplen ninguna de estas características que estuvimos viendo, que solamente quizás aparece dentro como de la media, pero que si nosotros profundizamos y observamos con atención, forman parte de que aparece como un desarrollo intelectual por encima de la media, pero que a veces para encajar, o porque el lado social es más importante en ellos, prefieren pasar desapercibidos. Hay muchas consultas donde aparecen niños y niñas de 8 años que te comentan que para que no aparezca la cosa escolar, o que alguno de sus compañeros o compañeras no les diga algo, prefieren pasar desapercibidos, o incluso reprobar exámenes para que no sobresalir por encima de sus compañeros. Y ahí se está desaprovechando un gran potencial. Después podemos tener los déficits asociados específicos, es decir que, por ejemplo, cuando existe algún déficit que puede ser este motor, como ceguera, como una persona en silla de ruedas, esto se lleva como el protagonista, el protagonismo, perdón, y no nos permite observar la potencialidad que también hay en estas personas. Es decir, que este déficit nos lleva como a ocuparnos de esto, pero todo el otro espectro de esta persona, de este niño o de esta niña, queda totalmente desapercibido en función de esto. Estos perfiles hay que tenerlo en cuenta porque, como ven, hay una variedad importante y hay una heterogeneidad en sus características. Por lo tanto, según estos autores, la alta capacidad consiste en una potencialidad intelectual elevada que es lo que la caracteriza. No es un rasgo de personalidad, ni una conducta escolar, o un rendimiento concreto, como estuvimos viendo recién. Hay algo que lo caracteriza en este desarrollo por encima de la media, donde puede suceder en un momento determinado, no ocurre siempre, porque ese también se tiende a que sea un mito que tiene que ocurrir permanentemente, sino que ocurre incluso quizás en algún momento de la vida, y después quizás se nivela, o que no ocurre siempre en todos los contextos, sino que puede ocurrir en algún momento, y es algo que no ocurre en todas las personas, sino en algunas. Por otro lado, Turón comenta que es un fenómeno potencial, que puede evolucionar junto con el desarrollo del sujeto, a partir de la interacción entre la capacidad innata y un apoyo adecuado del ambiente. Turón es un autor que va a hablar muchísimo de la posibilidad del ambiente, de potenciar o no los talentos que aparecen en los niños y en las niñas. Nosotros vamos, van a encontrar quizás en la bibliografía, hablar mucho de alta habilidad. Nosotros tomamos el concepto de alta capacidad, porque la capacidad es una potencia que quizás no ha sido todavía desarrollada, pero que está. La habilidad es algo que ya está adquirido. Lo pueden encontrar en la bibliografía como alta capacidad, alta habilidad, y ahora vamos a ver las características que podríamos encontrar y cómo poder observarlos. Para identificarlos, podemos encontrar esta pluralidad de características en los niños y las niñas. Como vimos recién, no todos tienen que tener estas características, pero sí van a aparecer y lo van a observar, muchas de estas características en los diferentes niños y niñas. La gran capacidad de observación es algo que se destaca muchísimo, sobre todo se destacan en observar aquellas cosas que quizás uno no ve y ellos prestan atención con gran detalle, incluso muchas veces lo comunican. Hay un uso superior del lenguaje donde aparecen palabras muy complejas, quizás para edades tempranas, y lo que se observa es que tienen un buen uso y son muy pertinentes al momento de poder utilizarlo. La enorme curiosidad, la avidez de información forman parte de esto, y también, como podemos ver acá, la gran memoria, el aprendizaje rápido. Hay un alto nivel de actividad, ¿no? Leen un libro y enseguida van a querer otro. Esta avidez de información, de curiosidad, de absorber todo lo que el medio les da, va a ser una característica muy distintiva. También algo que se observa muchísimo es que sí, esta cuestión de estar como metido dentro de un mismo tema. Por ejemplo, si les interesa la historia de los dinosaurios, van a saber absolutamente todo lo que tenga que ver con dinosaurios, con sus características, con su historia, con las diferentes cualidades y diferencias de cada uno de ellos, y van a absorber absolutamente todo el tema. Y quizás otras cuestiones no van a tardar de su interés. Es decir, que tienen intereses, muchas veces, muy restringidos, de acuerdo a lo que a ellos les está interesando. Aquello que no les interesa, es muy probable que incluso ni tengan como intenciones de aprender. Muchas veces en las escuelas, es como que uno dice, bueno, la currícula hay varias situaciones, digamos, que tienen que aprender, pero ellos están enfocados en lo que realmente les está interesando. Y acá es donde empiezan a haber dificultades o errores en el diagnóstico. Inclusive en lo que tiene que ver con el comportamiento en el aula, estamos hablando de mucho perfeccionismo, lo que también se puede ver traducido en la relación con los adultos, y en la tolerancia a la frustración. Hay este sentimiento de ser distintos, de saber qué piensan, qué sienten, qué observan, algo que incluso sus pares muchas veces no ven, y este sentimiento de estar distinto aparece. Esto de la independencia que les comentaba anteriormente, en que son ellos quienes buscan la información, suelen ser bastantes autónomos en función de esto. Hacen preguntas inusuales, vamos a ver eso muy presente, y hay intereses de cuestiones morales. ¿Qué quiere decir esto? Son niños y niñas que se interesan muchísimo acerca del hambre del mundo, la muerte, la guerra, los problemas del clima. Todo lo que hemos pasado a través de la pandemia ha aparecido muchísima sensibilidad dentro de esta población, donde tanto docentes como las familias se preguntan mucho de cómo acompañarlos por el interés y la gran sensibilidad que van a aparecer dentro de estos temas. Esta gran sensibilidad también se puede ver a nivel motor, probable que a muchos niños y niñas les molesten las etiquetas o la textura de las comidas, forman parte también de que puedan aparecer estas características, y muchas veces se les desestima como qué exagerado o qué exagerada puede ser con estas cuestiones, pero sin embargo aparecen dentro de esta sensibilidad como una de las características más notorias, podríamos decir, de la alta capacidad intelectual, incluso un autor, Drabrowski, que estudió todo lo que tiene que ver con la sobre excitabilidad de estos niños y estas niñas. Dentro de la alta capacidad es muy importante al momento de verlo de poder diferenciar los distintos conceptos que tenemos. No es lo mismo hablar de talento, de precocidad, de prodigiosidad. Tenemos lo que es el talento, que es una alta capacidad en un área o campo específico. Nosotros tenemos a nuestro representante, por ejemplo, Lionel Messi, que con el fútbol aparece un gran talento en todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero quizás en otro campo, como es la matemática, la lengua, no aparece este talento por encima de la media, tan desarrollado, sino que es solamente en un área específica. Podemos tener un talento simple o un talento complejo, que el talento simple es solamente en un área, y el talento complejo es en dos o tres áreas. Pero sigue siendo un talento. También podemos hablar de precocidad, y esto me parece muy importante como profesionales de la salud, porque somos quienes recibimos, quizás a estos niños y a estas niñas, dentro de nuestras consultas. Y la precocidad es un fenómeno evolutivo, como dice aquí, caracterizado por un ritmo de desarrollo más acelerado de lo normal. Es decir, que es muy probable que dentro de la curva que nosotros esperamos como el desarrollo evolutivo de cada niño o cada niña, esté adelantada. Como por ejemplo, la capacidad de sostener solo la cabeza, de sostener solo su cuerpo, de empezar a comer, la marcha, de empezar a conectar la vista con la acción del cuerpo. Podemos ver precocidad en cuanto al aprendizaje en la lectura, en el hablar, en el uso de las palabras. Entonces son todos fenómenos evolutivos que tenemos que tener en cuenta al momento de poder observarlo, para empezar un proceso o no de identificación. Luego tenemos el concepto de prodigiosidad, que son ejecuciones sobresalientes en edades muy tempranas y con la calidad de la obra de un adulto. La prodigiosidad tiene la característica de que no nos vamos a dar cuenta si está hecho por un niño, niña, o un adulto. Puede ser una pintura, puede ser tocar un instrumento, es algo que se ve como si fuese realmente la resolución o la capacidad de un adulto, pero sin embargo es un niño. Dentro de esta diferenciación conceptual tenemos entonces talento, precocidad y prodigiosidad. La alta capacidad intelectual va a englobar tanto a el talento como también a lo que nosotros podemos llamar superdotación. Superdotación es en todas las áreas el mismo alto nivel de desarrollo. El talento es solamente en una o más áreas y la superdotación es en todas las áreas del desarrollo un desarrollo superior que lo esperable para su edad. Tanto talento como superdotación es lo que nosotros podemos llamar altas capacidades intelectuales, es decir, de estas maneras se puede expresar la alta capacidad. Hay un concepto que me parece muy importante al momento de ver la alta capacidad intelectual que es el desarrollo de Terracier donde él va a hablar de que puede haber un desarrollo asincrónico en esta población. Y definió algunos ítems que podrían aparecer dentro de este desarrollo asincrónico de los cuales yo tomé estos dos y es el que más se observa sobre todo en consulta que aparece. Y es esta sincronía es decir, que una sincronía es que no hay la misma curva de desarrollo entre su lado afectivo, emocional que con el intelectual. Es decir, que estas curvas de desarrollo van a ir distintas, van a diferir en ellos. Es decir, que podemos encontrar niños y niñas que tengan un buen nivel de razonamiento y que su desarrollo cognitivo vaya mucho más superior pero en realidad están cubriendo quizás una inmadurez emocional que quiere decir que la curva de desarrollo emocional aún venga por aquí. En esta asincronía que podemos encontrar es cuando nos encontramos niños y niñas que tienen grandes razonamientos grandes preguntas gran capacidad de abstracción pero cuando están enojados se frustran o hay una tristeza estas emociones aparecen como si tuviera muchos años menos. Si un niño de 6, 7 años aparece con un gran razonamiento podemos ver que a nivel emocional se enoja y nos contexta y responde como si fuera un niño de 4. Entonces a veces, muchas veces no entendemos cómo realizando grandes abstracciones a nivel emocional termina respondiendo de esta forma. Por otro lado otra parte de desarrollo sincrónico es la psicomotora intelectual donde el niño o la niña presenta dificultades a la hora de escribir. Aparece una letra irregular y en algunos casos ilegibles. Incluso, muchas veces cuando estos niños pueden observar que son distintos en su desarrollo psicomotor a sus compañeros o a sus pares también empiezan a elegir ellos mismos a no escribir absolutamente nada en el cuaderno. Esto puede traer grandes problemas dentro de la escuela donde quizás solamente estamos viendo que ese niño o esa niña no escribe o no escribe de la manera en la que se espera para ese momento del curso sin embargo se debe a este desarrollo sincrónico. También podemos observar en esta sincronía que puede ser que no se patase aún los cordones cuando está siendo más grande o por ejemplo subirse el cierre o la cremallera digamos del pantalón o de la campera esta cuestión de la psicomotricidad más fina quizás tarda en desarrollarse un poco más que su intelecto que tiene una curva de desarrollo más audaz. Entonces la superdotación es un estado que se llega de adulta nadie nace sabiendo si vamos a hablar de superdotación va a ser un estado que se alcanza con la madurez nosotros no podemos hablar de superdotación en niños y en niñas nosotros podemos hablar de indicadores de que hay una predisposición de que hay potencialidades de que hay talentos de que hay capacidades cómo se desarrollen estas capacidades van a tener que ver mucho del ambiente y del contexto para que esto llegue a la adultez en un estado de superdotación puede ser o incluso de altas capacidades o grandes talentos pero va a depender de las facilidades que el entorno le permita tener a este niño y a esta niña no es en este sentido uno se empieza a preguntar entonces para qué identificar y aquí está para qué identificar en la infancia la posibilidad de que estos niños y estas niñas puedan tener respuestas educativas de acuerdo a estas necesidades que estuvimos viendo va también a poder desplegarse como un sujeto activo a nivel social entonces la sociedad también se privilegia de todos estos desarrollos que puedan tener los niños y las niñas para poder observar todo esto que venimos viendo acerca de la alta capacidad intelectual distintos autores proponen algunos modelos distintos para poder observarla y sobre todo medirla vamos a tener los modelos basados en capacidades estos solamente van a observar la capacidad intelectual y de desarrollo por ejemplo acá tenemos lo que es el desarrollo del coeficiente intelectual como veníamos al principio donde solamente se mide el factor de la inteligencia general pero también podemos tener por ejemplo los desarrollos de Garnet con las inteligencias múltiples donde también se miden las capacidades de estos distintos tipos de inteligencia acá vamos a ver dentro de la curva lo que pertenece al promedio de la sociedad digamos de lo esperable dentro de la media y todo lo que vaya hacia la izquierda tiene que ver con aprendizajes más lentos retrasos moderados o leves y todo lo que tiene que ver hacia la derecha va a tener con un desarrollo superior o una superdotación dentro de lo que es la alta capacidad intelectual estaríamos hablando de lo que vemos dentro del derecho hoy en día por lo menos en Argentina hay muchísimos desarrollos en todo lo que tiene que ver discapacidad leyes que un marco legal que realmente acompaña muchísimo tanto al niño al niña como a la familia pero sin embargo de la otra lado de la curva del desarrollo nos encontramos con un vacío y una ausencia dentro del marco legal bien también tenemos los modelos basados en aspectos cognitivos estos modelos van a tener que ver sobre todo la teoría triárquica de la inteligencia de Stenberg podemos encontrarla acá donde van a observar las distintas digamos él destaca tres tipos de inteligencia que es las que vemos acá la componencial analítica la creativa y la contextual práctica es decir que de acuerdo como estos distintos aspectos se vayan como cuadrando es como estamos observando y midiendo el factor de la alta capacidad intelectual ¿sí? hay otros modelos basados en el rendimiento acá el principal exponedor es Joseph Franzuli es uno de los pioneros en hablar de alta capacidad intelectual él está en la Universidad de Connecticut donde él va a decir que no solamente es necesario una capacidad por sobre la media sino que también va a ser necesario estos otros dos componentes que es el compromiso con la tarea ¿sí? que es la posibilidad del niño de estar comprometido ¿sí? encausado con esa actividad y la creatividad la creatividad no solamente lo vemos como en las grandes expresiones artísticas sino la creatividad también lo vemos con el el pensamiento diferenciado ¿sí? todo lo que tenga que ver con pensamiento a ver un 10 esto lo vemos ¿qué? ¡sí! ¿qué? ¿Qué es lo que se hace? Todo lo que tiene que ver con pensar desde otro lugar, desde lo que no es esperado, desde lo que no está estructurado hacia lo que pensar, todo lo que es este pensamiento divergente, nos está hablando de creatividad. Entonces, es necesario estos tres anillos, por eso es la teoría triárquica, para poder estar hablando de alta capacidad. Y los estudios que han seguido a Renzulli, que el día de hoy sigue aportando grandes informaciones e investigaciones en el área, es los aspectos socioculturales, donde a esta teoría triárquica, el mayor exponente acá es Monk, donde nos va a hablar del protagonismo que va a tener el contexto al momento de desarrollar la alta capacidad intelectual. Podemos hablar de familias, de pares y de escuela. Los tres aspectos van a ser protagonistas para que se dé o no la posibilidad de este desarrollo. Entonces, la detección temprana de alta capacidad intelectual no es una evaluación de IQ, de coeficiente intelectual. Hay muchos errores dentro de los profesionales que solamente teniendo una evaluación de coeficiente intelectual podemos detectar o identificar que estamos hablando de alta capacidad intelectual. La detección no mide únicamente la inteligencia lógica y matemática. Este es otro de los errores que dentro de la evaluación pueden llegar a aparecer. Nosotros podemos tener multiplicidad de perfiles al momento de verlos, y no solamente aquellos que miden inteligencia lógica y matemática, como por ejemplo muchos de los test que miden el coeficiente intelectual, que eso es una de las grandes críticas, donde solamente no se está hablando de un coeficiente intelectual que determina y encasilla a estos niños y a estas niñas, cuando si nosotros estamos hablando de potencialidad y de alta capacidad, estamos hablando de algo que no es una cuestión determinante y de una cierta forma, sino que es multifacético y es dinámico. Se puede dar de diferentes maneras en diferentes tiempos. Entonces, ¿qué es la identificación o la detección de estas capacidades intelectuales? Es sobre todo una evaluación integral. Para nosotros poder hablar de esta identificación, es necesaria una evaluación integral, es decir, una metodología mixta, que va a tener en cuenta tanto instrumentos de ejecución directa, formales, o instrumentos de ejecución indirecta, los informales. Dentro de los instrumentos de ejecución indirecta o informales, podemos observar aquellos que, sobre todo, tienen que ver con el contexto del niño y la niña. La mayoría de investigaciones dentro de esta área se han centrado en el área académica, por lo tanto, los docentes, la escuela, es un gran almacenaje de información acerca de la posibilidad de identificarlos, ya que van conociendo sus recorridos académicos, como también los pares que van conociendo. Se han hecho muchísimos estudios donde los pares pueden nominar con mucha precisión quiénes son los niños y niñas que pueden empezar a presentar este tipo de características para así poder identificarlos. También una de las investigaciones, y quizás no es un área muy abarcada, realmente tiene que ver con la capacidad de identificación de las familias. Son ellos quienes conocen desde que nace este niño y esta niña, y pueden ver toda su historia vital y cómo ha sido el desarrollo. Por lo tanto, estos instrumentos se basan en protocolos o cuestionarios, tanto para padres, madres o cuidadores, como también para docentes y para los pares, que van puntuando ciertas características que pueden observar en estos niños y estas niñas. La doctora Carmen Ferrandis ha hecho muchos estudios donde aplica técnicas de screening, como dice acá, donde son protocolos que se aplican en la escuela para docentes, para poder hacer en una primera fase la identificación de estos niños y estas niñas. A partir de estas técnicas de screening, se recopila la información y se pasa a una posterior utilización de instrumentos, que podríamos decir, instrumentos de ejecución directa. Cuando ya se observan ciertas características, ciertos perfiles, como estuvimos viendo hasta recién, de estos niños y estas niñas, es el momento de hacer quizás una evaluación más formal, con protocolos, con escalas, con instrumentos, que reúnen criterios de coincidencia interna, de validez y de fiabilidad estadística. Esto va a ser importantísimo, donde tengamos en cuenta, como estuvimos viendo, que no sean solamente instrumentos que nos revelen el coeficiente intelectual, sino que también podamos hablar de perfiles. Porque, por ejemplo, en lo que es el desarrollo del test de WISC, para niños y niñas, no podríamos medir creatividad. Entonces, necesitamos que aparezca un instrumento que mida la posibilidad de ver perfiles, y no solamente la inteligencia lógica matemática, que es quizás la más validada, si empezamos a hablar de inteligencia. Nosotros, dentro del servicio de neuropsicología, utilizamos la batería de Badi, que nos arroja acerca del aprendizaje del niño un perfil, donde podemos ver, si bien una inteligencia general, pero también vemos una inteligencia verbal, no verbal, y distintos componentes que nos permiten ver una pluralidad al momento de ver esta evaluación. La doctora Carmen Ferrandez dice, Muchas veces, uno de los errores que aparecen es que nos cerramos o encapsulamos en un tipo de información, pero la realidad es que estos perfiles y esta población a ser tan heterogénea, necesitamos de todas las fuentes de información disponibles que nos puedan aportar esta corroboración de hipótesis o de información que nosotros empezamos a observar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la detección? Que el niño o la niña puede expresar su potencial, y se brinden respuestas acordes a sus necesidades e intereses particulares. Además de mejorar su autoestima, y prevenir desajustes académicos producto del aburrimiento o la desmotivación. En Argentina realmente se lleva un trabajo muy arduo, la Asociación de Altas Capacidades de Buenos Aires en Argentina propugna por una ley que pueda acompañar, porque cuando uno empieza a visibilizar esta población, empieza a ver los desajustes, los problemas que hay en su currícula educativa, en su paso por la escuela, lo que va también perjudicando muchísimo lo que es la autoestima, la relación con los pares, la relación en la familia, y todo esto genera un contexto donde no hay un desarrollo integral de la persona. Ya no solamente estamos hablando de la posibilidad de expresar su potencial, sino que estamos hablando de un desarrollo integral como ser humano. Por lo tanto, la posibilidad de identificar o de visibilizar estas potencialidades también reside en el adulto que nosotros vamos a poder ver. Si este niño pudo tener el ambiente que contuviera estos intereses particulares, que estamos hablando de una gran curiosidad y un gran procesamiento de información, también vamos a tener un adulto que pueda volcar eso mismo para ayudar a desarrollar una sociedad quizás más justa, equitativa, y por qué no, con grandes avances en las distintas áreas. Entonces, no solamente es prevenir hoy un desajuste académico, posibilitando responder adecuadamente a sus necesidades, sino que también estamos hablando del adulto que va a ser en algún momento. Sí quería comentarles brevemente lo que hacemos dentro del servicio de neuropsicología. Este servicio en el año 2005 surge gracias a una beca postdoctoral de la doctora Pagliro Veste, que es nuestra directora desde su inicio hasta este momento. Es un servicio de extensión a la comunidad, es gratuito, es accesible a todas las personas, las personas que trabajamos ahí realmente lo hacemos de corazón, intentando visibilizar cada vez más a esta población que necesita del apoyo de profesionales que los puedan ver sobre todo. Dentro del servicio, bueno, cada vez fuimos como ampliando más los pilares acerca de lo que realizamos, pero fundamentalmente asesoramos y orientamos a familias, a docentes, a instituciones educativas, acerca de la detección temprana de problemas de conducta o aprendizaje en niños y niñas, así también como altas capacidades intelectuales. Si llegamos a cargo de cursos de extensión, de posgrado, investigación, y por último, en los últimos años apareció el espacio de acompañamiento de las familias, que lamentablemente por la cuestión de la pandemia tuvimos que suspender, ya que solamente eran espacios presenciales, pero que realmente generaban un espacio de encuentro ante el desconocimiento y la desesperación de padres que se podían encontrar y sentirse identificados con la crianza de estos niños y estas niñas, que por todas las características que vimos, es distinta. Y necesita también de un acompañamiento de los adultos y las adultas diferente. Dentro del 2016-2020 llevamos a cabo distintas investigaciones, que son investigaciones regionales, ya que dentro de nuestro país no hay mucho desarrollo, podemos observarlas dentro del contexto familiar, educativo o contexto clínico. La doctora Spauly Lueste, en su tesis doctoral, lo que estudia es cómo es la identificación de estos niños y estas niñas cuando había mucha nominación de parte de los docentes como con niños de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, al registrar estas nominaciones que había de parte de los docentes, estudia si dentro de estas nominaciones que los docentes realizaban de estos niños y niñas con este diagnóstico, alguno de estos niños tenía o no alta capacidad intelectual. Entonces se encontró que dentro de estas nominaciones, muchos de estos niños identificados como problemáticos, como con el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, aparecía lo que es la alta capacidad intelectual, que muchas veces, por ciertas características, como estuvimos viendo, pueden llegar a confundirse y aparecer un error en el diagnóstico. Estamos hablando de que estamos incluso a veces medicando o etiquetando con un déficit cuando estamos hablando de potencial o alta capacidad. Entonces la respuesta claramente va a ser distinta, no es lo mismo responder a un déficit que responder a una alta capacidad. La posibilidad de discriminación de esto se hace necesaria para tener una respuesta educativa adecuada y acorde. Entonces dentro del contexto educativo, las investigaciones, sobre todo las primeras, se basaron en las percepciones o concepciones que estos docentes tenían acerca de la alta capacidad intelectual. Y dentro del contexto familiar, por ejemplo, se llevaban a cabo investigaciones, son investigaciones de tesis que se realizan, y de acuerdo a la población que teníamos dentro del servicio que nos había consultado, se estudiaron a 96 familias, de las cuales las 96 familias, había un 80% de esas 96 familias que no veían indicadores de alta capacidad en esos niños y en esas niñas. Resulta que de los 96 casos, el 84% aparece con identificación de altas capacidades intelectuales. Es decir que en estos casos también aparecen padres, madres o cuidadores, que no registran, inclusive muchas veces por desconocimiento, que haya alta capacidad en sus hijos. Y luego en el contexto clínico son nuestras investigaciones más recientes, que son específicamente dentro de la alta capacidad de la inteligencia emocional, las concepciones de género, y actualmente estamos llevando a cabo una investigación que me parece súper importante, que es con profesionales de la salud, ya que, bueno, son ustedes, somos nosotros, las profesionales de la salud, sobre todo pediatras, neonatólogos, que reciben a esos niños de muy pequeños, y que son ese primer acercamiento que la familia tiene. Entonces, la posibilidad de contar con estudios, con investigaciones, que habiliten a posibilitar ver de esta otra manera a estos niños, a estas niñas, va a ser un componente súper importante para todo lo que es desarrollo integral de una persona. Entonces, por último, el desarrollo en el campo de las investigaciones contribuye a reducir la confusión y los errores en el diagnóstico. Cuanto más podamos seguir estudiando todo lo que hoy estuvimos viendo, incluso los constructos de la inteligencia, gracias a los avances de la neuropsicología, de los estudios neurológicos, van a permitir generar mayores fundamentos y evidencia empírica para poder estar hablando de esta población. El aporte de la evidencia empírica resulta en marco donde se sostienen futuras intervenciones, tanto en el ámbito educativo, familiar o clínico, y de esta manera su desarrollo sistemático podrá contribuir a generar indicadores y dar respuestas más específicas a la demanda que esta población plantea. La posibilidad de realmente tener evidencia empírica y mayores investigaciones también contribuirá a un desarrollo de un marco legal que pueda acompañar a estas poblaciones a encontrar las respuestas que están necesitando. Esta es una frase justamente de un genio de Albert Einstein, que dice todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Los invito a preguntarse para qué identificar. ¿Para qué necesitamos identificar? Bueno, estas son nuestras redes sociales dentro del servicio. Dejo tanto la web que tenemos, el Facebook como el Instagram, y debajo está el mail del servicio por si necesitan algo, o inclusive mayor información o alguna pregunta, o mi mail personal donde también me pueden preguntar alguna duda o incluso para poder enviar aún mayor material o nuestras propuestas que también siempre estamos teniendo. Quedo atenta a cualquier pregunta o inquietud que surjan. Sé que es a veces como bastante información y dentro de lo que vimos hoy es una posibilidad de empezar a identificar y registrar a estos niños y a estas niñas. Hay muchísimo más para poder seguir profundizando. Muchísimas gracias y que tengan una linda jornada.